En compañía de Joe Benavides estamos con mucho gusto para conocerle más detalles de su vida a Joe, futbolista del Real España. Bienvenido Joe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la verdad que contento por la invitación, te lo agradezco y aquí a compartir un poco, a que la gente sepa un poco de la vida de Joe. Vos sos del Porvenir, cerca de Ceiba, una localidad de, ¿a cuántos kilómetros, a cuánta distancia de Ceiba? Pues te diría que es en la entrada unos dos, tres kilómetros del mero. Prácticamente en Ceiba. Sí, bueno, soy de aldea. ¿El Porvenir es como una comunidad o es un barrio? Es un municipio. Porvenir, yo vivo en una aldea de ahí, del municipio. Ya, ¿y siempre viviste con esa onda de jugar al fútbol profesionalmente? Pues sí, no, porque cuando uno crece en pueblo, aldea, es bien difícil salir de edad. Y pues de a poco, de a poco, pues cuando jugaba en el colegio y todo eso, se me fue dando la idea, pues yo pues empezaba a ver fútbol. Y pues ahí, de a poco iba, pues imaginando uno, pucha, de ser bonito algún día llegar a ser jugador profesional, selección y eso. Y de a poco, pues la gente tal vez te mira a vos de que tal vez destacás un poco entre tu barrio, como le decimos. Y pues igual uno se la va creyendo un poco más y pues, ¿por qué no aspirar a cosas? Pues mucho más, más entre tu barrio. ¿Vos estudiaste en el Porvenir o ya viajabas a Ceiba, perdón, ya para cuando estás en el colegio, que es cuando las competencias colegiales se van haciendo intensas? Pues siempre. ¿Cómo te desarrollaste en las menores para que te hayan visto y hayan dicho, este hipote tiene calidad? Pues todo fue a nivel de colegio, antes que existían bastante los torneos departamentales. Nosotros pues casi siempre en el colegio donde yo estaba quedábamos campeones y nos tocaba... ¿En el Porvenir? Sí, en todos los sectores de ahí, de la aldea que yo soy se llama El Gancho, que es como unos 5, 7 minutos del Porvenir. Pero normalmente uno dice El Porvenir porque si vengo yo y te digo El Gancho, entonces... Para todos los lugares y vino el profesor Gil Rodríguez, le pidió jugadores a un amigo de él, que es de ahí del Pino. Y entonces ahí fue como se dio que yo llegué a Real España, que mandaron de ahí como unos... ¿Qué te diría? Unos 6, 7, de todos alrededores de ahí y ahí pues fue como yo pude llegar a la máquina. Te preguntaron, le preguntaron a tu mamá, ¿cuántos años tenía? Sí, claro, eso fue una gran novela, entonces yo recuerdo que solo salí de sexto y yo me vine para San Pedro. ¿En sexto grado estás hablando de 12 años? Sí, a los 12 años, desde los 12 años yo estoy acá en San Pedro. Me ha tocado vivir pues solo, de algún familiar o familiares de técnicos y así. Estoy entendiendo entonces cómo tu vida cambia a los 12 años. Naces en tu pueblo, en tu aldea, creces y rapidito dejas todo tu patrimonio, pues tu familia, tus primos, tus amigos del barrio. ¿Cómo fue? ¿Te impactó eso? ¿Te costó tomar decisión o no decidiste vos? Fue difícil, la verdad, pero yo siempre voy a estar agradecido con mis padres porque ellos también me apoyaron y me aconsejaban de que allá pues no me podría esperar lo que quizá me pudiera esperar en una ciudad y todo eso. Entonces, creo que ellos influyeron mucho también en que mi mentalidad fuera fuerte a la hora de estar lejos de ellos. Y no fue fácil porque hubo muchas veces que yo me regresaba para mi casa, pero... Sí, te da nostalgia, te dan ganas hasta de llorar. Es difícil, no, y pegaba a mí llorar, no creas que... La soledad, te sentí solo. Porque es bien difícil, tus amigos, tus padres, tu casa y a una temprana edad creo que es bien difícil, pero me costó, pero creo que me costó dos años en adaptarme y después pues ya todo tranquilo. ¿Te fuiste ambientando? Sí, la verdad que ya una vez ambientado ya... ¿Pero seguías en el colegio, acá? Pues, más o menos, porque iba solo porque teníamos que jugar. Entonces, si iba unas siete, ocho veces al año al colegio, era mucho. Solo iba cuando me tocaba jugar. O sea, pero allá, en el porvenir. No, acá. Acá en San Pedro. Allá, cuando estaba en mi casa, pues sí, todos los días. Siempre. Ok, pero cuando vienes aquí al Real España, ¿de vez en cuando ibas a los estudios, a clases? Sí, los primeros años, digamos, que no, no estudiaba porque pasaba mucho en que venía, iba, entonces se complicaba bastante, pero ya una vez adaptado, sí, me matricularon y todo, como están las becas que consigue el club y entonces iba, pero no es que era constante. Y aquí, ¿cómo hacías? ¿Con quién vivías? ¿Cómo la pasabas? Pues, en los inicios, empecé viviendo en la sede. Ahí estaba, pues mi mamá me ayudaba semanalmente, me recuerdo yo cuando podía. ¿Te mandaba dinero? Me mandaba dinero cuando podía, entonces... Para los churros. Sí, me recuerdo yo que ahí vivíamos cerca de una pulpería, cerca de la sede vivíamos, del primer equipo. Y pues ahí, entre unos compañeros, pues nos hicimos bastante amigos y ahí hacíamos la cooperacha. Yo no tenía, pues empezaban ellos, cuando ellos no tenían, pues uno los invitaba. ¿Quién de ese grupo todavía está vigente en el fútbol? Pues, te diría que lastimosamente no hay ninguno. No, ninguno, ninguno... De esa camada con la que yo convivía bastante todo, pues lastimosamente, ¿no? Y de los directivos, ¿quién te echó el hombre, te apoyó, te dio esperanza, seguí luchando? Pues hay muchos, pero creo que ellos ya no forman parte de las categorías menores, porque siempre voy a estar agradecido con mucha gente, porque ellos siempre me apoyaron y creyeron en mí. Habían muchas veces en las que, pues yo ya, ya tiraba la toalla y decía, no, ya me voy, ya. Y pues ellos intervenían, hablaban con mi mamá y pues... ¿Y qué te hacía irte? ¿Qué te hacía desesperarte? ¿Por qué pensabas eso? Ah, pues porque de tener, no todo en tu casa, pero no te faltaba nada. Y acá, tal vez vos me ningaron un plato de comida, entonces es bien difícil, porque estar ahí en tu casa, que no te faltan los tres tiempos. ¿Y en qué momentos decías, no, yo me quiero ir a mi casa? Es que fueron muchas veces que me fui. Y una, yo recuerdo una anécdota con Huberti, que yo ya me iba definitivamente, y pues gracias a él, que él estuvo mucho con mi mamá, que pasaba hablando con ella sobre mi caso, y pues gracias a él, pues yo pude venir acá de nuevo, porque le insistí a mi mamá que qué iba a hacer yo allá, que qué me esperaba allá, y pues gracias a Dios, pues él fue muy importante para que tal vez yo regresara acá. Y hoy piensas que hiciste lo correcto, no te he quedado. Haber soportado, porque esa es parte de la historia. Sí, no, haber soportado los embates de la nostalgia, de que te hace falta todo, sobre todo el afecto en la casa, decir, no te sobra nada, pero lo tienes todo. Sí, es bien difícil porque andar rebotando, porque me tocó vivir en muchos lugares, en casa de directivos, de familias de entrenadores, algunos familiares, sede, entonces es bien difícil y, pues como lo decía, aguantar porque es lo único que tocaba, y pues gracias a Dios, pues se logró. Volvemos en breve aquí en Compinidad Chacón. Aposta y gana con Apostemos. La recomendación del día, el partido entre Colorado Rapids y el FC Dallas por la MLS. El local paga 1.97, el visitante 2.54, favorito el Rapids, el empate muy atractivo, paga 3.35. Recuerda seguir los siguientes pasos, decidí tus partidos, decidí local, empate o visita, y decidí tu monto a apostar con Apostemos, vos decidís. Seguimos en compañía de Joe Benavides en Compinidad Chacón, queriéndole conocer un poco más el otro ángulo, pero vamos a entrar al ángulo futbolístico, al que vemos cada vez que estás con el Real España, Joe. ¿Sientes que has evolucionado, que todavía te falta descubrir cosas? ¿Sientes que no lo has dado todo todavía, que hay cosas por mejorar? Hay que redescubrirse, reinventarse siempre. Pienso que he llegado a alcanzar un nivel muy bueno, pero pienso que todavía tengo algo más que poder dar. Y cambiar, pues sí, muchas cosas, siempre en el camino vamos aprendiendo y descubriendo errores, que eso nos ayuda y nos fortalece. A veces se aprende por cuenta propia, o la influencia del entrenador también te ayuda a determinar cosas. ¿Qué técnico tiene mucha influencia en tu juego, o la ha tenido? Sí, creo que eso es bien importante, la confianza y la comunicación de un entrenador hacia el jugador. Y creo que el Tato fue una de las personas que me ayudó a creérmela más. ¿El Tato? El Tato García. ¿El Tato García? Sí, entonces creo que él había una comunicación hacia mi persona y él tenía una confianza en mí que eso me ayudó a tener uno de los mejores torneos en mi carrera. ¿Cuándo salieron campeón? Sí, cuando salimos campeones, pues lastimosamente ya para las finales, pues yo tuve una lesión, pero gracias a Dios había compañeros que... Imagínate cómo es la vida, que yo estaba jugando y Darisson fue el que me suplió. Y gracias a Dios de que fue él y que dos goles que... Sí, sí, pero ese fue en el partido, en el primer partido. Sí, pero yo estuve lesionado como tres partidos antes de esa, desde la final. Yo tuve como una molestia en la rodilla, que eso me mantuvo fuera como dos, tres partidos. Y pues aprovechó y gracias a Dios, como son las vueltas que ese hombre fue importante en el título para nosotros. Ahora, vos diste el pase, cobraste aquel tiro libre de Tejeda. Sí. En el partido contra Motagua. Sí, gracias a Dios ahí pues... Te lo pusiste ahí. Nos tocó entrar a los dos, imagínate. Como PlayStation. Me salió como acostumbraba, creo que también contra Maratón, puse un buen pase. Así los entrenas, ¿los entrenas esos cobros, Joe? Sí, la verdad que con el profesor trabajábamos bastante, el balón parado. En ese torneo fue una de las armas de nosotros, el balón parado. Ganamos muchos partidos así y pues, ¿qué más? Como lo decían en la transmisión, con un gol de su misma medicina, Motagua, que ellos también manejan muy bien el balón parado, el juego aéreo. Y pues ahí salió esa jugada y Tejeda aprovechó y pues... ¿Qué te dijo el tato? ¿Qué te decía el tato de esa condición tuya? ¿Cobrar tiros libres, cobrar desde los costados, frontal, tiro de esquina? ¿Te daba algún detalle que te ayudaba a mejorar eso? No, sí, él hasta lo practicábamos, ponerle que unas tres, cuatro veces por semana, tiros libres, balón parado, todo. Y él me decía de que tuviera convicción cada vez de que hiciera esos tiros libres, porque sabía de que tenía mucha calidad en eso y él pues me hacía creérmela más. Y igual a los compañeros les decía que fueran con convicción de que la pelota iba a llegar, pues donde tenía que llegar y pues eso pues a uno lo motiva y lo ayuda a crecer. Que un entrenador pues confíe mucho en vos. Y en la otra parte, en la futbolística, que me decía que cuando agarré la pelota, que distribuyera, que yo era uno de los que tenía que mover el equipo, que era un jugador importante para el equipo y pues creo que eso también a uno lo motiva y como te decía, ahí fue donde creo que yo alcancé uno del nivel más alto. Me llama la atención la técnica que tenés cuando vas a golpear la pelota. No te pones por detrás de la pelota, sino que te pones al lado casi de la pelota, casi en una orientación distinta a donde va el tiro. Sí. ¿Qué onda con eso? La verdad que a mí me gustaba ver mucho a Beckham, pero Beckham, tú tienes que la pelota está ahí y la ponía allá. Entonces... Ya que Beckham fue tu influencia en el tiro libre. Sí, la verdad que de a poco, de a poco, pues yo lo fui projeccionando, porque no es de que de la noche a la mañana, siempre me ponía yo así como... Para mí, o sea, al lado de la pelota. Sí, al lado o aún más atrás de la pelota. Y pues ahí de a poco, de a poco, trabajando siempre en los tiros libres, ahí pues fui aprendiendo y agarrando la técnica. ¿Pero te quedabas después de los entrenamientos o durante el entrenamiento es que te ponías a eso? Pues durante y no te voy a decir que todos los días, porque quería mentirte, pero sí, sí, de vez en cuando nos quedábamos. Me recuerdo que había veces que me decía Palomo, che, vení, perrito, apostemos acá. ¿Palomo Rodríguez? Sí, o sea, uno emocionado porque... Que también, el Palomo le pegaba muy bien. Uno empezando y que personas como él sabemos de la gran talla de jugador que era y me decía, vení, apostemos. Y yo siempre regalándole los gators a él y todo. Pero las ganas de aprender y de trabajar con personas como él, que sabemos que es un referente en el equipo y pues... ¿Perdad que te fijaste en cómo se paran, el golpeo, descubrir con qué parte del pie le pegan? Parece sencillo, ¿eh? Es bien complicado hasta en la sed. Hasta explicarlo también es difícil. Sí, porque hay veces que nos ponemos así con los compañeros en la sed y tal vez a la hora de los penales o hacer tiros, tal vez le quieren poner así y es bien difícil. No, no sale, mejor me retiro, es muy difícil eso. ¿Con quién te pones? ¿Con Darickson? Sí, Darickson. A Darickson le gusta pegarle también. Ahorita el mismo Zapatía, el Michael que le salió a ese golazo hace poco y con ellos porque... Pero que tenés que convencer a Bubba también o algún portero que se ponga. No, siempre trabajamos con porteros, siempre. Los tiros libres y todo, siempre hay porteros ahí. Siempre tenemos ahí las pequeñas apuestas para que haya, para que esté un poco más divertido y uno ponerle el extra. Sí. En esa temporada con el Tato, me acuerdo yo que destacábamos mucho que agarrabas de la izquierda y hacías todo el recorrido por el centro. Encontrar tu perfil más o menos a la altura del marco, centro del área, por fuera, por fuera del área, hasta encontrar un poco el espacio y sacar el remate. Sí, como el mismo Tato me lo pedía, porque jugábamos a pie cambiado. Sí, sí, sí. O él nos decía, ustedes tienen que ser inteligentes. Ahí agarran para adentro, les queda el marco, con la técnica que ustedes tienen, pues habilitan a un compañero y eso es lo que nosotros hacíamos, lo que nos pedía y inventar ahí, como decían, el uno contra uno y todo. O la pared corta. Sí. Sos un jugador con una apariencia que en el recorrido largo no parece que tenés mucha velocidad para ganar en corridas largas. Sin embargo, te he visto, parecieras un falso lento. Cuando te toca a veces disputar duelos, sientes que los ganas, que hay jugadores que siendo más veloces, técnicamente los puedes sacar de la corrida, de la línea de la corrida por la pelota. Sí, pienso que... ¿Cómo te sientes en eso cuando te toca hacer una corrida profunda o hacer diagonal mejor? Eso es algo que quizás no sea yo tan rápido y tal vez hay otro jugador más rápido, pero pienso que ahí es donde prevalece un poco la inteligencia, porque yo sé que en un pique largo no le voy a ganar, o me le meto... ¿Con quién? Por ejemplo, mencioname un contrario que te ha tocado un duelo, lo que vos decís, no, este es muy rápido. A ponerle ahorita en el clásico con Maratón, el que juega por el extremo, Solani. Solani, Solano. Sí, hubo una jugada ahí que tiraron una pelota al espacio que, ¿a dónde lo voy a alcanzar yo? Entonces vine yo y me le metí enfrente, no lo dejé pasar y iba a todo mi... Ahí es donde está la inteligencia. A todo gas, pero me la puse enfrente y la tiré para la banda, y que si ya bola no la cortaba, se iba solo con el portero. Entonces no es, creo yo, la rapidez de correr, sino un poco también la rapidez mental. Ahora, cuando jugás cargado sobre la banda, ¿te sientes más cómodo o más por dentro? Todo depende de los partidos y el esquema de juego que quiera implementar el técnico, pero... Eso de correr con el lateral, venir atrás... Es bien difícil, porque tal vez uno está acostumbrado a recorridos largos. Te dedicaste. Entonces, ahí, con la pelota, uno es encantado. Sí. Pero el problema es cuando no la tenés, que tenés que llegar quizás hasta el área, de área a área, tenés que ir. Y cuando juego por dentro, pues tal vez los recorridos no son tan largos, pero sí es un desgaste que hay que hacerlo bastante de lado a lado, con los centrales, venir con contención. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero en las dos creo que las disfruto, las dos. ¿Te apasiona el gol o menos que el pase de gol? Pues te diría que antes me apasionaba más, como que digamos, el pase, pero conforme fui creciendo, fui anotando más y más goles y creo que ahora, pues, me llena más el gol. Celebrar. Claro. Es bonito, ¿verdad? Sí. Cuando hay un tiro libre, ¿alguien te lo disputa? ¿Te dice, Joe, déjamelo a mí? ¿O ya saben todos que Joe es el dueño de la pelota, que es el dueño de la jugada, que sigue, que es un tiro libre, con o sin barrera? Pues normalmente, pues, hay un grado de respeto de que tal vez por los goles que había marcado, de tiro libre y... ¿Y el profe lo dice? Dice en la charla, Joe, si hay tiro libre fuera del área, Joe, el que patee. Sí, ya está claro quiénes manejan el balón parado, los tiros de esquina... ¿El penal? ¿El penal es tuyo? Por ahora sí, espero seguir así. ¿De quién es si no fuera tuyo? No, están varios, está Ronnie, Daryson, son los dos que... Que siguen la escala. Sí, porque ha habido partidos en los que yo no he estado y tal vez los profes me tienen de penalero, igual los ha agarrado Ronnie, Daryson, y pues gracias a Dios ellos también los han anotado. Está bien. Muy bien, vamos a hacer pausa comercial, Joe, encantado de poder platicar contigo. Volvemos en breve aquí en Compinada, Chaco. Antes de continuar con este programa, la siguiente recomendación para que ganes con Apostemos. Real Salt Lake frente al Houston Dynamo, también por la MLS. Local paga 1.50, el empate 3.35 y el visitante 4.27. No es nada favorito el equipo de los catrachos en Estados Unidos. Recuerda los siguientes pasos. Decidí tus partidos, decidí local, empate o visita. Y finalmente, el monto a apostar. Con Apostemos, vos decidís. La selección es un tema pendiente, es un tema enterrado, olvidado o es un desafío que te tienes. Más lo veo como un desafío porque pienso que he tenido torneos en los que quizás haya merecido más estar en la selección y no se me dio. Creo que ha habido otros momentos en los que me han llamado que quizás no esté yo en la forma en que quisiera estar, que es donde yo pudiera o pudiese haber destacado más en la selección, en las convocatorias. Y como te lo digo, es un reto el poder estar ahí y ser un jugador constante ahí y adueñarme de un puesto y pues estar ahí siempre. Hay mucha opinión periodística, opinión pública buena de valoración hacia tu condición futbolística. Cuando no te han llamado, lamentamos que no esté Joe. ¿Por qué crees que no estás en la selección? ¿Qué crees que el técnico valora por lo cual no te está llamando? ¿Será sacrificio? ¿Será compromiso? ¿Será más recorridos? ¿Qué crees? Pienso que ahora es por sacrificio, porque cuando él llegó acá estaba en una etapa en la que pues no tenía tanto el recorrido como el que estamos teniendo ahora con el profesor Mefor. Y creo que con el profesor Coito es de bastante recorrido el fútbol de él. Siempre igual él le intenta y le gusta jugar al fútbol, pero a la hora de no tener el balón creo que hay que ser bien intenso. Y quizás yo en ese momento no tenía eso. Y pues vos sabés que los entrenadores se llevan la primera imagen, creo que eso es muy importante para ellos. Y creo que ahí fue donde estuvo el gran detalle, pienso yo. Fíjate que, antes lo que decís, un partido que no esté intenso, que no corriste con el contrario para recuperar la pelota, para convencer que esa no es tu condición permanente, a lo mejor te obliga a jugar seis partidos donde tenés que seguir siempre al contrario. Sí, así es, imagínate, pues un partido puede determinar muchas cosas que, como lo decís vos, no seguiste a un defensa o no fuiste intenso ahí, entonces creo que... Parece que sos así siempre. Sí, y pues ahora con el profesor, pues gracias a Dios he mejorado mucho en eso. Él habló conmigo, me dijo que tenía que mejorar en eso, que con él pues él sabía que era bien intenso, que ir y vuelta, que o corremos, o corremos. Y entonces agarré la idea y hasta él me lo ha dicho, que me felicita porque agarré la idea rápido y estoy haciendo lo que él quiere y eso a bien mío y a beneficio del equipo. Bueno, ojalá que puedas alcanzar ese nivel y algún día volver a verte con la selección nacional, ¿verdad? Porque has estado en categorías inferiores. Sí. En la sub-20. Sub-20, sub-21, 23. Muy bien. Que haya éxito, Joe. Bueno, gracias. Y me ha gustado platicar con vos aquí en Compinella, Chacón. Gracias. Mucho éxito. Joe Benavides, aquí en Compinella, Chacón. Gracias por su atención.